¿Será que nuestros guías nos hablan a todos o no? ¿Cómo están, amigos? Amigas, bienvenidos a este encuentro que vamos a compartir junto a Alex Méndez, Alex Canaliza, para descubrir por qué nos sucede que muchas veces no logramos escuchar a nuestros guías o no logramos interpretar, comprender sus mensajes también. Es un, como les decía cuando anunciamos este vivo, es algo que nos sucede a muchos de los que estamos aquí, por eso digo, siempre los escucho y los leo, y sé que son muchas las personas que están por aquí en este camino y dicen, yo no escucho nada, yo no oigo, yo no recibo esos mensajes, ¿será que a mí no me hablan? ¿Será que no tengo el don, la capacidad? Bueno, vamos a descubrirlo ahora con Alex en este encuentro, ¿cuál es esa principal razón por la que no logramos escucharlos? Bienvenidos y bienvenidas, saludos ahí a los que se van uniendo, muchas gracias por estar ahí, Chile, Argentina, Colombia, México, España, Uruguay, ¿quién más está por ahí? Estados Unidos, bienvenidos y bienvenidas. Antes de darle paso a nuestro invitado, como siempre, recordarles que ayudan mucho, mucho con un me gusta, con un comentario, con una, bueno, suscripción a nuestro canal de Instagram y de YouTube también, y compartiendo este mensaje, ¿no? Esas acciones ayudan muchísimo a que esto le llegue a otras personas. Gracias, gracias ahí a los que se van uniendo, muchas gracias por sus mensajes. Y ahora sí, vamos con... María, María dice, Alex, tuve una sesión con Alex, estuvo súper, gracias por ese testimonio. Saludos Vicky desde... Ay, se me fue el comentario. Hola Alex, ¿cómo va? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te trata este día? Pues bastante soleado, bastante soleado, bastante blanco, pinta bien, pinta bien. ¿Tú qué tal? Me encanta, por acá también, por acá también, día soleado, así que estamos... Che, bueno, bienvenido, como siempre, a nuestro canal. Pregunta, tenés una sorpresa para nosotros, pero lo dejamos para luego para concentrarnos en el... ¿Qué te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? Que te hago la pregunta directa y vos decinos a ver qué te parece. ¿Cuál es la principal razón por la que no los escuchamos? Mira, hace rato estaba hablando con la... Primero, gracias por la invitación. Me encanta que estés creciendo. Saludos para todos los países que mencionaste, que me encanta, me encanta. De pronto, que te escriban de un lado que ni siquiera conoces, es como... Está padrísimo. La razón por la que no logras escuchar a tus guías espirituales. Hace rato, justo, les decía a los guías, pues, tú me diste, tú dime el texto, tú dime la línea. ¿Qué pedo? ¿Qué quieres que les digamos? Y es que es eso. Vamos con esta parte y voy a iniciar como si estuviera en una sesión. Si todos los que están presentes, incluyéndote a ti, Gonzá, nos podemos como tomar el corazón para pedirles permiso a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra alma, como el escuchar. Esa parte de ese mensaje, esas palabras, eso que los guías nos quieran dar. Pero hay que abrirnos nosotros mismos. Hay que darnos como esos permisos para poder escuchar. Entonces, a los guías, a los ángeles, a los maestros, a los seres de luz que nos acompañan, pues, si me permiten, a lo mejor a través de mí podemos llevar esos mensajes que esa duda se puede despejar, ¿no? Y dentro de la guía que me estaban diciendo, si quieres ya nos podemos liberar de las manos, pero dentro de ello lo que me decían es, también te vamos a dar como una especie de, ¿qué puedes hacer? Porque, ok, detectas el problema, pero ¿qué vas a hacer para resolverlo? Que eso es bien interesante, lo que estaban como narrando. ¿Me escucho bien? Excelente. Perfecto. Bueno, lo que dicen ellos es, son dos pasos muy simples. El primero es traerte conciencia. Dicen ellos la expectativa, la expectativa que creas de la recepción del mensaje. Esa es una de las cosas que normalmente yo les digo en cursos. ¿Qué expectativa traes de pronto cuando escuchas, no sé, a una Woody, a una Ravi, a quien quieras de los especialistas que dice, es que me dicen, estoy recibiendo esto. ¿Qué expectativa tienes tú de esa recepción del mensaje? Y entonces, si tienes oportunidad y si tienes comunicación con estos especialistas, pregúntales a qué se refieren. Porque, evidentemente, este espacio es muy corto, de pronto, para describir lo que está sucediendo en el entorno. ¿Cómo lo está recibiendo? Si es claramente de sí. Dicen, ¿no? Es a través de las claris. ¿Y qué son las claris? ¿No? De pronto no entendemos. Usamos muchas palabras a veces. Y desde el receptor creemos que entendemos esas palabras, pero no es cierto. A veces entendemos un concepto que a lo mejor escuchamos, pensamos, no sé de dónde lo sacaste, ¿no? Pero esa expectativa dista mucho de lo que sucede en esta parte de escuchar el mensaje. Dicen ellos, también, ¿cómo quieres que sea como ese contacto? Es decir, ¿de qué manera quieres recibirlo, no? Porque, igual, con esta expectativa a lo mejor dices, pues me van a hablar, ¿no? Me van a hablar y entonces voy a escuchar como estoy escuchando a Gonzalo, ¿no? Y luego, la otra pregunta que te dicen, porque esto vale la pena hasta a lo mejor que te hagas un test, ¿no? La primera es, ¿qué expectativa tienes? Y ubica si tienes esa expectativa. La segunda es, ¿cómo quieres ese contacto? ¿No? Porque a lo mejor te dan amor, ¿no? A lo mejor con la pareja, ¿no? Te dicen, no, pues mira, te regalé esto. No, pues eso no es lo que quiero, ¿no? De esa manera yo no quería el mensaje. A veces de pronto actuamos así con esta parte de los guías. Si no es como nosotros de pronto decimos desde la mente, entonces no existe mensaje. El tercero que se hace súper, así desgarrador inclusive, incluso es, confías en ti, ¿no? Confías en ti, confías en que puedas recibir esos mensajes, te crees merecedor de esa luz divina, te crees capaz de recibir una ayuda angelical, ¿no? Y luego también nos dicen, a ver, ubícate también un poco de qué es lo que sucede cuando tú piensas algo o quieres algo, ¿no? ¿Quieres una casa? ¿No? O más bien, vámonos con el tema de la pareja, que a la banda le encanta también este tema de la pareja. ¿Quieres una pareja? Y entonces dices, no, pues que sea un buen hombre. ¿Y qué es ser un buen hombre? O una buena mujer, ¿no? Híjole, ahí puede ser un abanico de posibilidades bien tremendas, ¿no? Y entonces, cuando tú eres inconsciente de ti mismo, cuando tú de pronto no te conoces, a veces te vas a gestar en trabajos que no te gustan. Te vas a gestar en la parte de la pareja que no te gusta. Quieres que te traten bien y pareciera que le estás diciendo al universo, trátame mal, ¿no? A través de estos maestros que se te están presentando, a través de trabajos que son poco abundantes, ¿no? A través de no tener tiempo. Entonces, la pregunta es, cuando piensas algo, cuando quieres algo, ¿eso sucede o hay una discrepancia? Por ejemplo, un ejemplo más de esto. En yoga, ¿no? Que te dicen, guerrero 2 y la mano izquierda al frente, ¿no? Y entonces, tú estás con la derecha. Es como no tener como conciencia del cuerpo. Es como si hubiera una especie de poca comunicación entre lo que piensas y lo que llegas a manifestar. Porque acuérdate que tú eres el dios. Entonces, justo lo que dicen es, ¿qué tanto te conoces? ¿Qué tanto esto funciona? ¿Qué tanto esto se está dando? ¿Qué tanto lo que piensas se manifiesta en una realidad? Porque entonces, a lo mejor, no estás coordinado en esta parte de la manifestación. Dicen ellos, justo ponen el ejemplo. ¿Cómo saber si de pronto esto se habla, ¿no? Esta mente se habla con tus acciones. Tienes ese trabajo que te gusta, ¿no? Tienes esa pareja con la que te sientes orgullosa, ¿no? Te sientes bien en la economía, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y así nos podemos ir. Todo esto, lo que te va a dar es una especie de realidad de ti. De una, a lo mejor, hasta inconsciencia, ¿no? Hablamos mucho del tema de la conciencia. ¿Y qué es conciencia? Pues traer la verdad sobre ti. Pero muchas veces estamos muy distraídos. Hace rato estaba escuchando justo a Ravi, que daba un mensaje de la comunidad blanca. Y entonces justo decía, de hecho, uno de los mensajes antes del vivo decía, ah, ¿por qué no estás vibrando en lo mismo? ¿Y qué es esa parte de la vibración? O sea, explícame más, porque, pues si la respuesta es, pues vibra como ellos, ¿y qué es eso? Dímelo desde tierra. ¿Cómo puedo vibrar como ellos? Conociéndote, conociéndote, escuchando. Dicen... Acuérdate un poquito de estas cosas que a lo mejor lo pongo desde los ejemplos mexicanos, ¿no? Acá nos quejamos mucho de la parte del vientre, ¿no? De la parte de lo que estamos inflamados y demás. Tú cuando viniste a México, todo tenía picante, todo tenía irritante, ¿no? Es como una cosa de por. Y nosotros nos jactamos de, uy, entre más le prometo, entre más lo hago, entre más cosas. Y pareciera que te gusta. Y nos vamos con la pareja. Se supone que no es lo que quieres, a lo mejor ese maltrato, o a lo mejor esa comunicación. Y aún así estás ahí, ¿no? No quieres hacer ese trabajo. Pero aún así estás ahí. Pareciera que te gusta, porque no estás haciendo nada para transformar eso. Entonces pareciera que tu pensamiento y tu accionar están muy incongruentes. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto te conoces porque no estás logrando accionar? Decía, ah, pues lo conoces, Juan Martín. Este, me hablaba mucho del ruido. Y a lo mejor hay un montón de ruido alrededor para poderte escuchar. ¿Qué nos dicen del concepto de la felicidad? Pues entonces tú en una casa. Entonces ten un trabajo en la oficina. Porque si no, la parte de ser emprendedor, ¿no? Pues entonces no es, ¿no? No es el camino. Hay inseguridad en ello. No lo puedes hacer sin ser empleado. Ahora, muchos adolecemos de esa parte. ¿Crees que esa es la verdad de la felicidad? ¿Crees que de pronto el tener hijos es una verdad de felicidad? Y está bien si lo quieres, pero que sea con conciencia. Hablamos mucho de esta conciencia. ¿Qué tan inconscientes somos de ella? Vamos por la vida buscando este concepto de felicidad. Como dice todo el universo, ¿no? Amor incondicional, amor propio. Esto se trata de amor propio. Y estás descubriendo el amor propio porque no te lastima de pronto cuando tu pareja te habla feo, cuando no está presente. Pero tú crees que eso es amor. No te lastima el tener un horario de, por ejemplo, ayer hablaba con Gaby de cuando yo trabajaba de lunes a viernes de 8 a 4 de la mañana. No te lastima, no te cansa. Pero pareciera que es tu verdad. Y yo me sentía la persona más exitosa, ¿no? Uy, tengo mucho trabajo. Y no veía familia. Y no salía de viaje. Y no nada. Eso es tu felicidad. Eso quieres hacer en tu vida. Todo esto lo preguntan porque al final una de las cosas que yo explico mucho en cursos es tu canal. Para poder entender qué es lo que te están diciendo, necesitas conocer al canal. Tus pensamientos, tus emociones, los olores, lo que significa para ti. Porque no hay otra cosa. O sea, imagínate que te hablaran inglés y no sabes inglés. Que es lo que está pasando. Que no sabes tu propio idioma. No sabes tu propia comunicación. Y entonces hay un caos. Porque tienes una expectativa de cómo se debe conducir el mensaje. Porque no estás consciente de que todas tus claris es todo tu cuerpo respondiendo a esa energía sutil. ¿No? Detrás es una expectativa de, no sé, Alejandro o Alex analiza de pronto, saca, saca y saca, saca mensajes. Yo quiero hacer eso. ¿Quién se está lastimando ahí en esa comparación? No. Esa expectativa que nosotros creamos, esa necesidad de pronto de ser algo que a lo mejor no somos plenamente. Ese ser, ese medium. ¿Con quién te estás comparando? Piénsalo bien. Piensa bien. Tienes expectativa de cómo recibir ese mensaje. Piensa bien para qué quieres ser medium, como decía Guru. ¿Para qué quieres ser canal? Porque una de las cosas que sucede con esta parte de ese contacto hacia la espiritualidad, hacia ti mismo, es que empiezas a ser congruente. Piensas algo. Y lo dices. Y entonces hay una comunicación directa. Porque entonces entras en ti. Justo antes de preparar esto, había pensado en la película de Barbie. Que no sé si ya la viste, pero ¿tú te acuerdas que hay una parte que, qué bueno que ya la viste? Porque, para los que no la han visto, hay un momento en el que Barbie entra a la realidad. Y entonces todo este mundo machista está cañón, ¿no? Y entonces pareciera que las mujeres no son poderosas. Ella quiere una energía femenina. Y se supone que va a un lugar donde hay una obra. Una obra de, pues, de construcción. Y ella pensaba que ahí iba a haber mujeres y no había. De pronto, lo que ella hace en todo este caos que no entiende, como nosotros a veces no entendemos nuestra realidad, lo que ella hace es cerrar los ojos. Y entonces encontrar esta niña que estaba buscando. Eso que nosotros estamos buscando. Ese contacto interior. Buscar ese dios en nosotros. Buscar esa espiritualidad en nosotros. Ayer decía Alex Newman, un personaje que invité. Es que es vivirla en todo momento. Y claro que sí. Porque cualquier interacción se vuelve una mecánica, un espejo de tu propia existencia. No hay situaciones malas, no hay situaciones buenas. Sino simplemente hay un maestro enfrente de ti. Pero mientras lo vivas con dolor y no le des la transmutación, así a convertirlo en ¿para qué? Es difícil que tú entiendas esos mensajes. Entonces, dicen ellos, el paso dos. Ok, te das cuenta de toda esta irrealidad, ¿no? De toda esta parte de inconsciencia para recibir estos mensajes. Porque a lo mejor los guías están diciendo mano izquierda al frente y tú estás con la derecha por otro lado, ¿no? Y la izquierda en el suelo, ¿no? La instrucción no se está dando porque no te estás entendiendo. No hay una comunicación congruente. ¿Qué haces de pronto para cambiar esto? ¿Qué puedes hacer? Y de esto también a lo mejor haz un check porque a lo mejor ya llevas de gana, ¿no? La terapia psicológica, de la cual tú y yo somos bastante pesquillosos en no dejarla, ¿no? Que, por ejemplo, tú me decías, Alex, o sea, a lo mejor de lo que sacrificas menos esto, ¿no? Y yo dije, sí, es cierto, ¿no? Le voy a cambiar. Y gracias por ese mensaje, ¿no? Porque es una manera de pronto de conocer qué es lo que está sucediendo en nuestra tierra, donde nosotros construimos esos patrones de conducta, esas situaciones donde es un automático o realmente soy esto, ¿no? Dicen, ¿tienes conciencia corporal? Porque acuérdate que tu cuerpo también es esa parte del mensaje. Los que están conmigo de pronto, ¿no? Les hago mucho hincapié en que escuchen a su cuerpo, a que entiendan que al estar canalizando a otras personas se sienten los estados emocionales en el cuerpo, donde se siente el miedo, donde se siente el amor, donde se siente que hay un bloqueo, para que entonces el cuerpo también te empiece a hablar. Hay conciencia corporal, estás haciendo ejercicio, ¿no? Porque si no, pregúntate. ¿Te ves al espejo con amor? ¿No? ¿Te gusta lo que estás viendo al frente? ¿Qué es la parte de la incongruencia? Porque muchos dicen, no, se paran al espejo y dicen, ah, es que estoy bien gordo, es que no sé qué, es que no sé qué. Nos pasa a todos. Pero no se supone que estamos hablando de amor. ¿A poco yo me atrevería de pronto a decirle a Gonzalo, tal, 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 o al revés? Eso sí lo calcularíamos como no es amor. ¿Pero por qué contigo mismo, si lo haces? Porque hay una incongruencia. Porque dices, bueno, me voy a tratar bien. Ajá, ¿qué estás comiendo? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Estás escuchando tu cuerpo cuando le estás metiendo picante? Cuando le estás metiendo un montón de grasas, lo estás ejercitando, porque acuérdate que si lo exprimes, puedes exprimir esas emociones negativas, ¿no? Busca el ruido, como decía Juan Martín. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué están, qué estás haciendo? ¿Dónde estás poniendo tu atención? ¿Dónde te estás distrayendo? Para que entonces también veas dónde estás anotando. Y sobre todo, concientizándote de todo esto, diciéndote, pues esto me pasa, esto me pasa, esto me pasa, pues crea un plan de acción. Haz ejercicio, ¿no? Pero de forma consciente. No nada más para verte bien. Intenciona tu ejercicio diario para decir, para liberar a mi linaje femenino. Y entonces te pones a hacer ejercicios de cadera, ¿no? O buscas quién hace ejercicios con conciencia, ¿no? Vas con terapeutas también que traigan este tema de la espiritualidad si lo quieres combinar, ¿no? Crea tus planes de acción para transformar estas situaciones. Y dicen, la última, y esa sí me hace bastante importante, dicen, date esa oportunidad porque seguro te ha pasado. Mucha gente que no cree en la parte de la psicología es porque dice, ¿yo qué voy a ir con gente tan loca? Yo, ¿por qué? Si yo lo puedo hacer solo. Dicen ellos, dale la oportunidad, date la oportunidad de creer que no lo sabes todo. Porque si tú, ¿no? Porque mucha gente me ha encontrado que dice, ¿ya estás en el tema espiritual? Sí, me leo unos libros. Ok, ¿has tomado algún curso? No. Ok. Y entonces tu mente, el entendimiento de tu mente, a lo mejor te va a llevar a esos mismos resultados, ¿no? Si tú tratas de transformarte sin esta como apoyo psicológico, ¿no? Sin esta parte de la objetividad, de pronto, de hacerte estas preguntas que te traigan conciencia, pues solamente vas a estar en el caos de tu mente, en el caos de tu cuerpo, en la incomunicación. Y a lo mejor esa poca comunicación también te la estás llevando al entendimiento de estos libros. Entonces, busca también esa experiencia de otras personas con las que resuentes. Porque aprovecha esa experiencia de los psicólogos, de los médicos, de los coaches, de con quien tú vives. Date la oportunidad de, como Barbie, cerrar los ojos y decir, este güey me late, esta morra me late, ¿no? Y sobre eso seguir. Sobre eso conducirte hacia donde quieres anotar, quieres ser un gran canalizador. Pues ve si tiene cursos de preparación para ser ese canalizador, ¿no? Date esa oportunidad, como dicen los guías, de creer, de ser humilde contigo mismo, y decirte a lo mejor si la estoy cagando. Porque todo lo que estoy gestando, pareciera que no es lo que quiero. Pero algo me está llevando a ese enrollo. Pues eso es lo que nos dicen los guías. Bueno, ¿qué decir después de toda esta charla? Que nos has traído esta conferencia increíble, Alex. Espectacular. Cómo a través de ti te envían todas las palabras exactas, justas. Me hice varias anotaciones interesantes, pero voy a arrancar por una no tan reflexiva, sino más bien situándome en la persona que por ahí está del otro lado escuchándonos y dice, pero yo pensé que tenía que meditar, pero yo pensé que me ibas a hacer un ejercicio para visualizar y ver y no sé qué, y me estás diciendo que me tengo que conocer, que tengo que conocer mi canal, que tengo que alejar el ruido, pero que todo eso me da ansiedad también, porque son pequeños pasos. ¿Y cuándo va a llegar ese mensaje? ¿Cuándo lo voy a escuchar? ¿Qué le podemos decir a una persona que puede estar pensando esto? Pues es que mira, el tema es que cómo te bloqueas también, ¿no? Porque todos somos sensibles. Tú acuérdate que todos desde chiquitos, o por ejemplo en el caso de Barbie, ¿no? Que no tenía maldad y demás, y siempre había sido mujer, intuitiva y demás. Pues así todos de niños. Todos de niños venimos desde la libertad. Solamente que ese niño interior se va lastimando y va diciendo, ya no quiero escuchar a Gonzalo, ¿no? Ya no quiero escuchar a papá, ya no quiero escuchar a mamá, ya no quiero escuchar al mundo, ya no quiero escuchar al universo. Estoy llorando todo el tiempo. ¿Qué estás haciendo? Estás bloqueando el chakra corazón. No te gusta tu género, de pronto. No te gusta lo que eres, no te gusta tu cuerpo. ¿Cuál chakra crees que estás bloqueando, no? Hablan mucho de muchos chakras, pero el base, el reconocerte a ti, de lo que estás construido. Tienes temas con mamá y con papá, que no se trata de, ¿qué padre te llevas con papá y con mamá? No. Busca las creencias limitantes heredadas, para que entonces la lealtad se cumpla y vaya sobre esa libertad. Si tus papás ves que de pronto tienen limitaciones económicas y tú tienes limitaciones económicas, ahí hay un patrón, ¿no? Pero tú dices, nada más rechazo a mi papá, mi papá y mi mamá me caen gordos. Busca por qué te caen gordos. Porque lo que te choca, te checa. Y busca cómo éste se bloquee. ¿De qué está bloqueado todo? Esa sensibilidad. Porque hay muchos bloqueos, desde no querer sentir, desde no querer ver esas historias, donde a lo mejor nos sentimos hasta culpables, por observar esas carencias, esas creencias limitantes de linaje femenino o masculino. O porque creemos que eso ya no nos pertenece como adultos responsables y exitosísimos en empresas. Muchas veces creemos que, pero ¿qué me dice si yo estoy bien? Si yo estoy perfecto. Yo tengo un trabajo. Yo soy un empresario importantísimo. Bla, bla, bla. Ajá. ¿Y cómo estás? Como decían en el despacho en el que trabajaba. En su casa lo han de querer. Literal, ¿no? Pregúntate realmente si estás como feliz. Y entonces buscas esa razón de esos bloqueos. Pero sé honesto. Sé honesto realmente si estás feliz con ese trabajo, si estás feliz con esa relación. Y entonces ubica esos bloqueos, porque esa es la parte que no quieres escuchar. Cerrastre a oídos. Esa es la parte que no quieres sentir. Todo. Todo va como interrelacionado. No sé si estoy contestando. A mí me pareció súper importante cuando dijiste hacer un plan de acción. Porque, bueno, primero voy a invitar a la gente a que vuelvan a escuchar tal vez esta primera parte del encuentro en la que Alex nos dio esta... Bueno, esta conferencia diría yo. Porque estuvo fantástica para mí. Tenés que llevarte este video para un curso tuyo. Y decir que esta parte es parte del curso. Que la vuelvan a escuchar para comprender cómo poder hacer ese plan de acción. Porque me pareció súper importante y súper transparente esto de decir, bueno, a ver, para poder escucharlos y para poder abrirnos el paso a paso, ¿no? Limpiar nuestro canal, conocer nuestro canal, hacer como este silencio, poner orden en ciertos aspectos, buscar estos bloqueos que tenemos para... y demás. Hace un tiempo a mí me pasó... Tuve un... Digo... A ver, porque quiero ordenar las ideas. La parte de la confianza en nosotros también es importante. Lo voy a dejar para más adelante. Pero siento que cuando nos vamos conociendo, este autoconocimiento que por ahí nos traes, ese canal comienza como a entenderse mejor y a mejorarse. Y la confianza también hace que uno diga, ok, esto sí es un mensaje. Pongo un mini, mini ejemplo a ver si te resuena. Hace un tiempo estaba buscando alguna acción, alguna tarea que me divierta, no me conectaba mucho con algunas que estaba probando y demás. Y empecé a hacer una... Se llamaba danza... Libre. Bueno, era expresión con el cuerpo. Y duré un mes. Porque como que dije, bueno... Pero llevé un aprendizaje en ese mes. Porque no voy a ser el mejor bailarín, la verdad. O tal vez sí, qué sé yo. Pero yo quería ir a probar, claro. En una clase la profesora nos hace... Toda la hora... Duraba dos horas la clase. Toda la hora y media del comienzo nos hizo hacer ejercicios individuales. Y yo estaba como, qué embole, qué aburrido esto. Como, bueno, entiendo que tengo que hacer esto, dale. Y la última media hora nos hizo poner en práctica todo eso, pero sin que nos demos cuenta. Entonces como que nos explicaba la importancia de esa primera hora y media para que esa última media hora salga bien. Y siento que esto es igual, ¿no? Como de alguna forma... Y ahí yo dije... Esto es un mensaje para mí. Como, ¿no? Gonzalo, poné orden. Tenés que aprender esto, esto, esto para después hacer esto bien. No podés hacer esto bien sin pasar por todo esto. Y yo lo tomé como un mensaje. Por ahí hay alguien también acá que está diciendo, bueno, no, o no está abierto a eso y es una forma por ahí también de no escuchar, tal vez. Sí. Y eso que estás diciendo a mí también me pasó. Estoy muy cagado. Lo que pasó es que me acuerda mucho también cuando yo de pronto escuchaba en la empresa en la que trabajaba, en una firma de contadores. Ahí se supone que era una cultura de alto desempeño y entonces tenían, se supone que el cuidado a los empleados y tal y tal, ¿no? ¿Cuál cuidado? Si salía a las cuatro de la mañana, ¿no? Y entonces, de pronto hacían actividades que eran como obligadas porque tenían que cumplir con ciertas horas, ¿no? De... Como... De desarrollo personal. Y entonces te decían... Ah, este... O sea, te ponían como ciertas actividades que yo no les veía el objetivo. Pero era porque yo estaba completamente bloqueado. Para mí eso no era lo importante. Para mí era estar... Dame este tiempo que no tengo para entonces terminar los financieros, para entonces esto, esto, este y el otro. Yo no tenía tiempo de escucharme. Yo estaba produciendo dinero para alguien más, ¿no? Estaba cuidando a todos los demás menos a mí. ¿Cuál era el sacrificio? Pero yo lo veía normalizado. Normalmente, cuando alguien empieza a crecer y se va a la oficina, pues termina haciéndose, envejentándose, termina engordando, termina estresándose, sobre todo en este perfil contador, ¿no? Y era lo que yo estaba haciendo. Pero andaba bien inconsciente de mi existencia, ¿no? Yo poco a poco voy descubriendo un montón de cosas. Y es eso. Es un poquito lo que tú dices. Porque conforme tú vas alineando, hay un poco de concurrencia. Ejemplo. A lo mejor no te vas a creer el mejor bailarín. Pero entonces te divertías, te sacaba una risa. Decías, órale, qué chistoso y demás. Te hacía sentir bien. Pero ¿cuántas veces te permites eso? Porque en el mundo es, al menos en el contador, no te puedes reír delante del cliente, ¿no? Y entonces, ¿cómo te vas a expresar? Te vas a ver ridículo. Que justo es lo que ayer estaba hablando con Alex Niemann de Medita Danza porque fui a un evento similar. Y entonces yo le decía, es que me di cuenta cómo es que de pronto me decías, pues mueve el cuerpo. Y yo empezaba con una discusión de, y dime cómo, ¿no? Una instrucción de cómo moverme. De pronto decía, hazle caras chistosas al otro y hazlo reír. Y yo no podía verle a los ojos a las otras personas, ¿no? Pero afortunadamente soy canalizado, ¿no? Entonces luego, luego yo iba preguntando de, pero ¿por qué me pasa esto? Y entonces el recuerdo venía. Y yo pedía la información del universo y venía la información. Un poco lo que te sucede a ti. Pero ¿qué pasa si a lo mejor en este perfil de una empresa donde tienes que estar todo el tiempo pensando en todo lo demás, en los hijos, en el papá, en la enfermedad y no sé quién, es que no hay tiempo para mí. Pues güey, y si le regresas la responsabilidad a cada quien, ¿no? Pero este ejercicio es bien importante como lo mencionas porque para poder alcanzar eso, pues es que es necesario conocerte, es necesario tener estas conversaciones interiores que a lo mejor, digo, yo sé que todavía estás como pensando en si eres canal o no eres canal o que, o reconocerte en esa parte, pero es que ya no estás escuchando porque entonces hay una congruencia, manifiestas lo que quieres, ¿no? Es decir, creas un proyecto como esto que salió tan padre de lo de Woody y sale con los resultados tan increíbles, ¿no? vas teniendo como esta parte de confirmación de que estás haciendo lo correcto porque se siente bien, corporalmente se siente bien, porque emocionalmente se siente bien, porque sonríes, también porque lo estás haciendo. No, a diferencia de esa incongruencia donde, pues soy feliz porque tengo un coche y entonces soy contador y entonces tengo una casa y tengo unos hijos, güey, la cara, ¿cómo está tu cara? ¿no? no tiene nada que ver con lo demás, que tan divertido estás contigo, ¿no? Sí, total, total, siento que estamos recibiendo un montón de mensajes a través de esta charla, también los estoy diciendo aquí en el chat, luego déjennos en los comentarios qué información se han llevado de esta conversación, porque por eso estamos hablando de por qué no logras escuchar a tus guías pero de repente hay una persona que dice, no, a mí esto me sirvió para algo que nada que ver a lo que ingrese. Es que de eso que dices es que tienen todo que ver porque, por ejemplo, a mí cuando me dan mensajes que es lo que sucede, el cuerpo es el que inmediatamente me empieza a decir algo está pasando, cuando hay seres trascendidos el cuerpo me empieza a hablar, ¿no? Si yo no estoy consciente de que el cuerpo está reaccionando esa energía sutil porque yo ni siento mi cuerpo, porque también, por ejemplo, en meditaciones luego dicen, es que me empezó a doler la garganta, es que ya te dolía, nada más que estás viendo eso, estás permitiéndote sentir eso que está incómodo. Otra chica, por ejemplo, en el curso me dicen, es que mi esposo me dice que estoy haciendo cosas que siempre, más bien, ¿por qué te enoja esto si siempre lo he hecho? Dice, pues porque ya me incomoda. Lo que sucede es que no quieres observar esa incomodidad porque dependiendo de qué tan incómodo estés con tu vida se te puede desatar el universo o se te puede colapsar el universo. Lo importante es entender que tiene un propósito, se va a destapar todo lo que no quieres observar y eso a veces duele. Hablan mucho de noches oscuras, claro, porque nadie va a sentir qué es lo que se siente de pronto ver que llevas, en mi caso, trabajando 37 años de contador y que toda tu vida a lo mejor ni quisiste eso, que terminaste haciéndolo porque era un mandato familiar, y es brutal, no es como nada, no es como fácil, se viven muchos duelos, muchos, muchos duelos, acompáñate, acompáñate con el psicólogo, acompáñate con esta parte de las lecturas de carta que aparte son padrísimas, llévate conciencia de ti, los registros acá chicos funcionan un montón, esto que voy a hacer de la escritura automática que justo mi sorpresa es quiero ofrecerle a 10 personas de la comunidad, es a las 4, quien tenga tiempo, de 4 a 7 hoy de la Ciudad de México estoy ofreciendo un taller de escritura automática que justo nos lleva a conciencia, eso que está aquí lo podemos externar a través de la escritura para las 10 personas, las 10 primeras personas que me escriban ahí en Alex Canaliza, a las 4 nos veríamos para este taller de oración. 4 de México. A las 4 de México, perdóname, de escritura automática porque esto también sirve, esto sirve para traerte conciencia, yo hablo mucho de eso, de toma conciencia de ti. Pronto hay una chica del curso que decía es que parece que es como depresivo, es que si vieras como la gente de pronto no quiere observar esa oscuridad o eso que nos duele porque es difícil enfrentarlo, pues no lo queremos ver. Mi curso, por ejemplo, se llama Sanación Angélica. ¿Por qué? Porque todos tenemos pedos y a través de meditaciones, a través de incluso confiar que podemos llevar mensajes a otros, la gran finalidad es que tú tengas esas conversaciones contigo mismo, lo que tú haces contigo, lo que yo hago conmigo, ir pudiendo en un simple baile reconocer que hay temas que sanar ahí, ¿no? Y preguntar por qué y tener la respuesta es fantástico. Sí. Hace un tiempo hablaba con una especialista que también se dedica a esto y yo le decía es que no cualquiera se une a estos temas, no cualquiera está en Instagram así y dice ay no, ahora ¿sabes qué? Voy a hablar de ver este video de heridas del alma. No cualquiera está preparado y dispuesto a enfrentar todas esas sombras y eso, ¿no? Digo, los que estamos aquí nos felicito porque ya tenemos un trabajo que vamos haciendo, pero a veces es más fácil ver en TikTok videos que te dan risa que ver este tipo de charlas. Claro. Te pregunto, entonces 10 personas de la comunidad van a poder ir al curso este que es, o sea el tema es que el que lo ven diferido no llegó a tiempo pero el que lo está viendo en directo por ahí sí entonces le escriben a Alex por Instagram que él los primeros 10 les manda. Gracias por el sorsequio siempre algo para nosotros nos tenés preparados. ¿Sabes qué? Te quería preguntar para, voy a ordenar esto. A Alex lo encuentra porque estoy leyendo el chat lo encuentran en Instagram como arrobaalexcanaliza y ahora sí te quería preguntar esto ¿cómo recibís los mensajes vos o qué formas hay de recibir mensajes? Para como entender a través de ejemplos esto, ¿no? Digo, yo por ejemplo yo recibí un mensaje para mí en una clase de danza y tal vez una persona haya dicho no veo ahí un mensaje yo hubiera ido en otro mundo ¿cómo podemos recibir mensajes? Mira, es que eso también se volvió bien significativo porque al principio y eso también se los aclaro mucho a las personas cuando toman curso a veces cuando tú empiezas en este tema espiritual y pides un mensaje cuando es el momento correcto empieza un descaro empieza un descaro de recibes mensajes por todos lados como que abres es como una presa que se abre y entonces empieza a salir como todo ello entonces por ejemplo en mi caso fue a través de un mensaje de YouTube que dije esto me rompió la mente y a partir de ahí pero bueno previo hubo una sesión de astrología que me funcionó porque antes ya había vivido una sesión de astrología pésima con un especialista pésimo o a lo mejor yo era el que no estaba pésimo quizá pero no o sea la neta es que Iván Torral es una cosa maravillosa y entonces me habló de momentos específicos me habló de situaciones familiares muy específicas él justo es el que me mostró esta parte me habló de oye todas las con seres trascendidos y yo no me lo dijo así yo lo estoy diciendo desde esta palabra bonita que utilizamos pero yo no sabía de eso como recibes mensajes es que el mundo es un oráculo el tema es que tanto te escuchas a ti para permitirte que tanto estás dispuesto a creer que en esta posición contadora un mensaje de YouTube te va a dar una respuesta porque para eso es para un contador en ese entonces pues eso era un absurdo pregúntate si por ejemplo piensas es que que me van a decir del tarot que me van a decir de no sé qué esta actitud pues es que con esa actitud literal no vas a llegar a ningún lado no es como vienes aquí no sé a lo mejor vienes a que te regalen algo y lo desprecias pues es lo mismo porque mensajes hay en canciones mensajes hay en YouTube mensajes aquí hay ¿no? en conversaciones con amigos pues todos son maestros todo es una experiencia maestra pero si tú no te escuchas a ti mismo si tú de pronto estás enfadado con el mundo decidiste ya no escuchar a mamá a papá a la sociedad al trabajo a todo crear ruidos 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 no vas a lograrlo ¿cómo no saben? con pensamientos también ¿no? ideas nuevas que dices se me ocurrió esto a la distancia vas a entender que a lo mejor viene al día ¿no? no es casualidad ¿cómo identificarlos? porque a veces son muy sabias no pertenecen de pronto a esta conciencia terrenal ¿no? dicen ellos nada más recuerden que ningún conocimiento humano es superior al espíritu a tu propio espíritu entonces si de pronto por eso decían este último dale date la oportunidad de creer que no lo sabes todo porque en tu todo en tu verdadero todo en tu conexión con el espíritu ese güey si es bien sábio tu mente no a lo mejor voy a decir no lo sería pero aquí la mente es ¿no? literal entonces si estás cayendo en estos bucles donde te estás tropieza y tropieza y tropieza algo hay que hacer creo que nos dieron bastantes cosas como entrar por la parte de psicología si no quieres entrar en estos rollos espirituales o si dices los psicólogos bye pues empieza también a lo mejor por esto pero no lo descartes no lo descartes por algo lo estás escuchando por algo estás presente por algo hay una resonancia o sea de pronto Gonzalo y yo no nos quedamos así porque justo ahorita que habló de esto de la danza y que también lo viví o crecimientos que de pronto vamos viviendo parece risorio de pronto como de ¿no? así funciona a veces llega incluso ese momento de silencio de los ángeles o de los guías en el que una vez que abrió en toda la puerta y mensajes por todos lados se quedan callados ¿por qué? porque también ahí hay un voto de confianza que tanto crees que estemos en la ausencia que tanto crees que estemos en la presencia juegan con nosotros porque para personas tan de razonamiento como yo o como tú pues llegan con la sorpresa porque si no que qué aburrido incluso los temas de dolor pues por qué de pronto se vuelve tan significativo ciertas cosas pues porque te costó uno y el otro para poder lograr eso ¿no? se agradece el ser humano de por sí es desagradecido con la existencia es desagradecido con la naturaleza imagínate si no eres desagradecido con tu vida con tu cuerpo Increíble todos los mensajes de hoy Alex muchas muchas gracias tenía algo para comentarte y se me fue porque dijiste algo recién que detalló que fue esto de sí esto de cuando te hablan mucho 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 y de repente el voto de confianza en el silencio ah esto te quería comentar que también me checó mucho cuando vos decís hiciste el ejemplo del astrólogo dijiste tuve una primera sesión de astrología que no me gustó porque el profesional no era bueno para poner algunas palabras ¿no? y después dijiste tal vez que no era bueno soy yo en ese momento ¿no? como una cosa así y yo en eso me super identifico porque siento que las personas que estamos en este camino que es un poco lo que ya dijiste antes pero tenemos que permitirnos la duda eso fue lo que me anoté al comienzo permitirnos la duda en todo ¿no? en esto che tuve un conflicto no sé voy al astrólogo no me gustó y de repente permitirme decir y si en realidad yo no estaba preparado para esto no decir este es un mal astrólogo por ahí después a los días podemos decir no la verdad es que es un mal astrólogo no es que digo por ello tampoco está preparado pero también esto es cierto ¿no? pero siempre permitirnos decir y si en realidad este era un mensaje y si en realidad aquello era un mensaje y si en realidad no estoy preparado y si en realidad tengo mucho ruido y si en realidad no me conozco lo suficiente y si empiezo con esto gracias por todo lo compartido te quiero bueno en la descripción del video les voy a dejar toda la información de Alex como siempre en nuestro canal tienen un montón un montón un montón de videos con él para desde quiénes son los guías cómo conectar con ellos qué siente un medium cómo trabajar con un oráculo para conectar con los guías algunos de los que me acuerdo de los tantos que hicimos y preguntarte algo que quieras comunicar a la gente algo que quieras contarnos sé que tenés tus sorpresitas entonces bueno te doy el pie para que nos lances alguna de ellas pues sí de lo que yo hago aparte de sesiones privadas de registros akashicos de ángeles y demás pues también lo que yo intento es cuando yo descubrí toda esta magia dije güey que por favor todo el mundo conozca esto porque conocerse a sí mismo es bien bonito es una satisfacción de decir ah ya no me estoy equivocando tanto ya me estoy escuchando es bien bonito porque lo que ellos están hablando este mensaje de amor incondicional que decía Raby pues justo es eso antes de creer darle algo al mundo antes de creer darle a tu hijo algo pregúntate si se lo estás dando a ti si se lo estás dando a tu cuerpo a todo esto ¿no? ¿cómo? ¿cómo observarlo? creo que ya nos dijeron un poco de cómo observar si realmente te lo estás dando y en ese sentido justo cada una de las capacitaciones que yo llevo del tarot la parte de los ángeles la parte de registros akashicos la parte de mediunidad conllevan a una parte de crecimiento personal y la consecuencia es que tú lleves amor ¿de qué manera? tú lo vas a decidir porque la mediunidad la canalización no solamente sirve para andar sacando cartitas sirve para ser ese mejor comunicador para ser ese mejor terapeuta ese psicólogo para ser ese mejor tanatólogo para ser ese mejor empresario ¿no? siendo consciente etcétera 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 lo que estás haciendo es comunicarte contigo comunicarte con tu espíritu y en consecuencia con los espíritus con la energía ¿no? entonces todos mis cursos y todas mis capacitaciones van en ese enfoque entonces alguna sesión algún curso algún algo que quieras pues estaría padrísimo que me permitieras acompañarte a mí o como les digo o conmigo o con quien quieras porque este mundo como decía Woody está bien enfermo y para todos hay ¿no? de lo otro que voy a sacar que me encantaría mencionarles es en octubre voy a sacar un congreso de mediunidad con varios médiums con la combinación de otras terapias como registros akashicos como que por cierto también va a estar Rosy López que sé que la conoces con mediunidad y reiki este con ángeles mediunidad y ángeles etcétera entonces vienen varios amigos a colaborar para esta parte de llevar conciencia de que la mediunidad y de que estas herramientas no solamente se viven como de esta manera ortodoxa de pronto como lo presentan ¿no? entonces me encantaría como que me acompañes que justo empieza el 9 de octubre va a ser en Instagram un evento pues completamente gratuito ¿no? este entonces si quieres conocer un poquito más de la mediunidad y en consecuencia la combinación porque a veces te dicen si haces mediunidad no haces registros akashicos si haces de pronto reiki no haces mediunidad ¿no? entonces vamos a romper un poquito como esta parte de estos conceptos porque una de las cosas que yo digo es energía y como vivas tu energía es como le vas a dar al mundo esa energía si tú de pronto la vives con represión pues es el mensaje que le vas a dar al mundo si de pronto estás dolido eso es lo que le vas a dar al mundo si estás sanado pues es lo que le vas a dar al mundo pues eso Gonzalo me encanta me encanta entonces a partir del 9 de octubre o el 9 ¿es un día solo el congreso? no de hecho van a ser 14 invitados voy a poner la publicación de canon pero empezamos el 9 de octubre del 2022 perfecto qué lindo eso va a estar lindo 9 de octubre para los que están viendo por aquí o por youtube y dicen no tengo instagram bájense el instagram y solo lo siguen a Alex para este congreso de última y si me quieren seguir a mí también me pueden seguir permanentemente Gonzalo pero bájenselo por lo menos para disfrutar esto igual creo que no es necesario tampoco digo para que no se sientan limitados si ustedes agarran y ponen en google desde el ordenador Alex canaliza en instagram van a poder hacer click y van a poder ver también el contenido obviamente que uno lo disfruta más si tiene un usuario porque te da otras funciones y demás los invito a que a que lo busquen a Alex canaliza en instagram para permitirse ver este congreso y si y también volviendo a esto de la duda y si por ahí hay resistencia ¿no? en decir no, no quiero instagram no me gusta instagram no tengo esto o no yo prefiero verlo por un zoom o yo prefiero como permitimos decir ¿por qué será que no me permito ver esto que es de muy fácil acceso y gratuito ¿no? porque es muy sencillo llegar a este contenido digo, también está buena esa pregunta Alex ¿querés que terminemos con un mensaje final para todos los que estemos aquí? va me late me late dale entonces nos quedamos ahí bajo tu guía excelente te las voy a ir mostrando ocupetado me salió esta carta pero me sale volteada ¿no? esta carta lo que dice es estudios ¿no? hay que observarla de pronto rapidísimo una masterclass de observa siéntela vívela y lo que te llama la atención hay un mensaje para ti ¿pero qué me están dando? a mí conviértete en esa persona estudiosa de sí misma porque el tema de hoy es justamente no te conoces ¿no? y entonces ¿qué significa esto? para que tú puedas obtener la abundancia esa sabiduría aparte del símbolo que también tiene un tema ahí para que tú de pronto vivas porque aquí el güey está como bien como contemplando sin tema la 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 como que tiene la energía en sus manos pero mientras mientras no te estudies a ti mientras no te conozcas a ti no hay nada el universo pareciera un sin fin algo muy lejano entonces hay que cambiar esta polaridad nos dijeron on come dicen tu sistema de valores está colapsado porque estás viviendo la realidad de todo lo que te enseñaron y entonces ese rey que quiere ser esa reina que quiere ser pues no sucede ¿por qué? porque tu sistema de valores tu sistema de creencias a lo mejor como decía Gonzalo hay que cuestionar hay mucha gente que empezó a despertar en 2020 pero justo esas semillas que despertaron en 2020 como yo y como muchos vienen con un proceso de realización si se te está colapsando un poquito el universo si de pronto estás sintiéndote muy lastimado con el universo es porque traes una gran misión muchos canalizadores muchos medios pregúntales haz un poquito de barrido de conocimiento de su historia de esta vida y te vas a dar cuenta de cómo de pronto han vivido experiencias muy complicadas ¿no? ¿pero qué significa? que va a venir un momento de realización que empezó a partir de 2021 no todo está perdido si ves que las cosas están colapsando más bien entiéndelas de manera distinta es como si te estuvieran gritando los ángeles de por ahí no es y sigues de necio ¿no? por ahí no es y sigues en esa relación ¿no? por ahí no es ¿cómo? ¿cómo te van a gritar más fuerte hasta colapsarla hasta que tú digas ya no quiero esto? entonces ten esa fe dale esa autorización a los ángeles a los guías a los maestros de gestar incluso esas cosas tan negativas para que tú te des cuenta y lo deseches ese es el mensaje con el que nos despedimos gracias gracias como siempre Alex por estar aquí por permitirnos comprender abrirnos un poquito más a la guía me encantó como siempre los invito a que lo sigan a Alex en Instagram entonces como Alex canaliza lo encuentran gracias Alex un placer a tu comunidad un besote nos vemos Gonzalo abrazo grande adiós hasta la próxima bueno amigos gracias a ustedes por haber estado aquí el día de hoy me encantó este encuentro como siempre le digo en la descripción del video les dejo mucha mucha más información lo pueden encontrar Alex como Alex canaliza en Instagram síganlo más allá del congreso porque está haciendo entrevistas muy muy lindas también con otras personas que siempre aportan algo nuevo así que está bueno escuchar muchas muchas veces y a nosotros nos pueden apoyar con un me gusta con un comentario suscribiéndose al canal y compartiendo este video también los espero también en TikTok que estoy haciendo varios contenidos por ahí me estoy animando a hablar un poco más por ahí también ojalá vengas dicen por aquí Alex lo invitan a Argentina bueno gracias abrazo enorme que estén muy muy bien gracias por acompañarnos y en los comentarios déjenos sus preguntas sus dudas pero también qué mensaje han recibido en este encuentro chau 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 chau